y no va a abastecer en diciembre. Entonces por eso la planta más que todo opera los tres primeros meses del año y los tres meses finalizando el año. Lo que quiere decir que son trabajos temporales. Los trabajos tíos son de ingenieros, personal administrativo y algunos operarios de planta que son al cuidado de las máquinas. Por eso es que no vamos a operar todos los días la pago, solo en temporal de cosecha. Bueno, entonces, en esos tres tanques, porque hay tres, allí es donde vamos a clasificar los vinos según el grado de alcohol. Dulces, semisecos y secos. Entonces, si vamos a elaborar un vino dulce, solo dejamos en fermentación ocho días. Mamá. Si vamos a elaborar un vino semiseco, vamos a fermentar once días. Y si vamos a hacer un vino seco, vamos a fermentar hasta quince días. Entonces, en quince días vamos a obtener el mayor grado de alcohol que en la normatividad colombiana nos permiten para los vinos. Lo máximo que un vino en Colombia ve que en el grado de alcohol son quince grados. No más. Si un vino se pasa de quince grados de alcohol, deja de ser vino, ¿y en qué se convierte? En un licor. Ejemplo. El Brandy Casa Grajales, que es el adorado a base de uva, y se lleva hasta treinta y cinco grados de alcohol. Por eso es un licor. Y adicional, tiene otro proceso que se llama destilación, que es aumentar la temperatura y volverla a bajar para obtener más grados de alcohol. Entonces, ese mismo proceso de destilación tiene los rones, los aguardientes, los brandos y los vinos. Por eso es más importante. ¿Listo? Entonces, ya después de que nosotros seleccionamos dulces, semisecos y secos, sigue otro proceso, la clarificación. Entonces, el vino necesita muchos filtros, para cuando ustedes lo vean a contra luz en las copas, no lo vean con sedimento. ¿Dónde ocurre ese proceso? En estos tanques grandes que ustedes ven acá. Capacidad de esos tanques. 45.000 litros de vino. Qué rico nadar ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Ustedes ven unas pajareras que hay encima en el techo, ¿cierto? Los operarios ingresan por allí. Y le van a adicionar al vino dos sustancias. Gelatina sin sabor y tierra de bentonita. La tierra de bentonita es una arcilla. Y la gelatina sin sabor es la que utilizamos en la cocina para hacer cosas, ¿cierto? La de panita. Entonces, ¿qué va a hacer? Por precipitado, la gelatina sin sabor y la tierra de bentonita van a empezar a arrastrar todos los sedimentos, todas las cáscaras, todos los lodos. Y los lleva al fondo del tanque. Es un proceso que dura ocho días. Al final, ahora cuando vayamos a dar la vuelta, ustedes van a observar que los tanques tienen dos válvulas. Con la válvula abajo salen los lodos y las cáscaras ricos en material orgánico. Y arriba va a salir el vino, pero todavía con algo de turbidez. Hay que aplicar otro film. Entonces, vamos a ver el proceso.